La próxima semana, el jueves, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, rendirá su primer informe de gobierno cuando cumple un año de haber llegado a la gubernatura. Hoy en la mañanera, el presidente López Obrador hizo un reconocimiento del gobernador de Puebla, lo calificó como un muy buen gobernador y agregó. Ha hecho muy buen trabajo, es un buen gobernador y desde aquí le mando mi felicitación de manera especial a los poblanos. Ya ha ido muy bien a Puebla, están llegando nuevas empresas a instalarse en Puebla, se están creando empleos, están mejorando los salarios y es muy buen gobernador, Sergio, y felicidades.